Música Estamos delante de la famosa Catedral de San Basilio en Moscú, junto al Kremlin, construida en el siglo XVI por orden del zar Iván el Terrible, en conmemoración de una importante victoria militar frente a los tártaros. Encierra muchos secretos. Está llena de símbolos, empezando por el del número 8, de ahí que su cúpula central está rodeada de otras ocho cúpulos más pequeñas. Sus cúpulos en forma de bulbo supusieron una innovación en la arquitectura muscovita, con una influencia que se extendía por toda Rusia y otros países.